Desde el próximo 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, abrirán las puertas de la Casa para la Justicia Juvenil Restaurativa. Esta es una iniciativa para que los jóvenes aprehendidos por cometer algún tipo de delito puedan salir del sistema penal. Juan David Amaya nos informa. Un grupo de jóvenes que pagan una sanción privativa y no privativa de la libertad son los encargados de darle otra cara a esta casa. Estoy participando activamente en el programa para darle a los muchachos que van a recibir ese principio de oportunidad, como un lugar, un espacio en donde van a poder interactuar entre ellos. Una vez salí en este programa cometiendo un error y pues ahorita quiero salir otra vez en este medio, pero ya mostrando una cara diferente. Lo hacen porque en algún momento fueron victimarios y saben la oportunidad que merece alguien para cambiar su pasado. Acá estoy colaborando como para que ellos aprendan una idea nueva. Aquí, jóvenes que fueron aprehendidos cometiendo algún delito y a los que se les concedió el principio de oportunidad, podrán tener acompañamiento profesional, alcanzar la reparación integral de todos los actores del hecho delictivo. En esta casa vamos a trabajar con los jóvenes, ofensores, con las víctimas, con la familia, con la comunidad y buscamos que esa gestión de conflictos se pueda dar en este espacio. Esta es la primera casa en Colombia dedicada a la justicia restaurativa. En esta administración fue construir una casa, pintarla, adecuarla, contratar un equipo y ponerlos a funcionar para que en realidad los jóvenes puedan utilizar estos mecanismos para resolver sus conflictos sin tener que ir a estar privados de la libertad o otros tipos de sanciones. 30 jóvenes serán los beneficiarios iniciales del programa. Al finalizar, la administración Peñalosa se espera haber atendido a 400.